Hola, vamos a ver cómo trabajar correctamente la exposición en cámara RAW de Photoshop. Partiremos de una imagen disparada en formato RAW y vamos a ver las diferentes opciones. También podría ser una imagen en JPG, pero en una imagen en cámara RAW, si tenemos imágenes en RAW, podremos sacarle más provecho y más calidad a la imagen final. Aunque no es imprescindible, también lo podríamos hacer en un JPG o en un TIF. Para empezar, antes de empezar a atacar los controles, os aconsejo activar estas dos casillas, que son el abriso de recorte en sombras, en bajas luces y en altas luces. En este caso, si tenemos un problema de exposición, que tenemos una sobreexposición acusada, todos los valores que estén en un blanco absoluto, en un quemado, los veremos en color rojo, al obtener esta función activada. Y en los negros, haremos lo contrario. Veremos unas zonas azules en las zonas que tengamos el negro completamente empastado. Eso no significa que la exposición, sin llegar a esos extremos, esté bien, pero es un indicativo que nos puede ayudar. Para empezar, os aconsejo echarle un vistazo al histograma. El histograma debe tener información, si la imagen la tiene, en el extremo derecho, que es donde está el blanco, y en el extremo izquierdo, que sería donde está el negro puro, el negro absoluto. Con lo cual, no todas las imágenes, si no tienen un blanco absoluto o un negro absoluto, no tiene por qué llegar la información de punta a punta en el histograma. Pero, si analizamos la imagen, en este caso tenemos blancos intensos, y negro, negro intenso no tenemos, pero sí que tenemos zonas más oscuras. Por lo tanto, viendo el histograma, vemos que en la zona de altas luces, de zonas luminosas, tenemos muy poca información. De hecho, no llega la información. Y, en cambio, la imagen sí que contiene, o debería contener, blancos intensos. O muy cerca al blanco más intenso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es centrar o desplazar la exposición para tener unos valores más o menos centrados. Después acabaremos de estirar, si hace falta, o comprimir ciertas zonas. Vamos a coger el valor exposición y empezamos a darle más exposición. Fijémonos cómo el histograma se ha ido desplazando, se ha ido centrando, y a partir de aquí, después, acabaremos de estirar los blancos y los negros para conseguir una iluminación más correcta. Una vez tenemos la exposición promedio centrada con el valor exposición, lo que nos interesa es determinar el extremo del blanco y el extremo del negro. Para ello, en lugar de irnos verticalmente a las siguientes opciones, mi consejo es ir directamente a el deslizador blancos y el deslizador negros. En este caso, cogemos blancos y empezamos a subir hasta tener una información más o menos por aquí, que llegue o casi llegue al extremo para que el blanco, sin perder información, pero sea un blanco intenso. Y ahora haremos lo mismo con el negro. En principio, tenemos poca información que pertenezca a la zona de negros, pero si no nos interesa, desplazar un poco la zona para que las zonas más oscuras tengan más intensidad. Ahora vamos a repartir más la zona antes del blanco puro y antes del negro puro, que sería la que equivale a iluminaciones y sombras. Vale, más o menos por aquí, podría estar bien. Y sombras, lo que haremos es bajarlo un poco para ganar un poco más de profundidad e intensidad en los tonos más oscuros. Con esto la imagen ya podríamos darla por concluida a nivel de exposición. Vamos a ver el antes y el después. Vamos a quedarnos una instantánea expo correcta. Aceptamos. Y ahora vamos a restaurar los valores al origen. y fijémonos en la diferencia. Ahora la exposición está más centrada, mejor repartida, pero a la imagen igualmente le falta contraste. Para conseguir ese contraste podemos empezar con algo muy simple que es la la herramienta claridad que nos va a permitir darle un poco más de efecto de contraste o de resalte de las texturas. Con un valor bajo en principio tenemos suficiente. Si lo ponemos muy exagerado tendremos una imagen muy falseada. Por eso podríamos hacerlo mucho más acusado. pero con un poquito que le pongamos la imagen gana mucho más. Algo así, por ejemplo, puede ser más que suficiente. Un 10, un 20. Si queremos también podemos darle un poco más de intensidad a los colores para conseguir sin irnos a colores muy cromo pero colores más intensos. Y el contraste que nos interesa aún aplicarle a la imagen en lugar de hacerlo por la herramienta contraste os aconsejo usar la curva de tonos. Esta curva nos permite tocar una curva con unos controles muy suaves sin romper rápidamente la imagen como es la curva de punto habitual y nos permite unos ajustes muy finos. En este caso vamos a tocar diferentes valores en lugar de con un solo deslizador con cuatro deslizadores para trabajar las diferentes zonas de la imagen independientemente. en este caso empezaremos con iluminaciones y le daremos un poco si nos pasamos lo que haremos es quemar las zonas de blancos lo que haremos es darle un pelín más de contraste. Vamos a claros y en lugar de subir lo que vamos a hacer es bajar para conseguir que tenga más detalle con este contraste que le estamos aplicando. Vamos a oscuros y también lo cerramos un poco y sombras para que no sea tan oscuro no sea tan negro podemos abrirlo ligeramente. fijémonos sin este contraste que le hemos aplicado por curvas vamos a activar este visador y con el contraste vamos a ver y vamos a ver la imagen desde el principio original corrección de exposición y corrección de exposición más curva la imagen ha ganado muchísimo más a partir de aquí podríamos ir tratando con pincel por ejemplo las diferentes nubes para resaltar aún más la textura la información de las nubes el suelo de madera las columnas del puente etc. y podríamos ir trabajando individualmente la imagen pero los ajustes globales ya los tendríamos espero que el tutorial os sea útil y cualquier duda podéis ponerla en los comentarios gracias